¡Ay! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Eh... Pues... Dead Space falló O sea, no se guardó la partida pasada Entonces... Pues... Eh... Voy a tratar de grabar mañana O sea, bueno, voy a tratar de mañana A adelantar hasta donde me quedé Y ya grabar el Danganronpa Dejarlo grabado Este... Pero... Pues ahorita vamos a jugar uno que hace un ratito Resident Vamos a jugar un ratito el Resident Con la banda norteña Los carros del año Y... Creo que es por acá, según yo ya le compré Todo lo que le podía comprar Y... La vez pasada que estuvimos jugando Resident Matamos a unos... Este... Regeneradores Este... Entonces vamos a avanzar en esto Estamos en el último capítulo Entramos aquí a esta isla Eh... Encontramos a... Nos enfrentamos a... Básicamente a... A... A Krauser Con una guerra a muerte con cuchillos Eh... Nos... Nos salvó Ada ¿Qué más pasó? Ah, este... Si es en este nivel, ¿no? Sí Ashley básicamente nos pidió que... Que tuviéramos sexo anal Es... Y... Pues... En eso nos quedamos Básicamente Vamos a seguir avanzando un poquito Con... Con esto Ya Dead Space Lo vamos a dejar para mañana Y ya vamos a... A... A ponernos en el lugar donde estaba Y si no, pues ya Vamos a seguir con los demás juegos En el transcurso del tiempo Que vayamos avanzando Y... Pues vamos Aquí no sé qué es ¡Oh! 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 Conozco esta parte ¡Uh! ¡Uh! ¡Nos vamos a enfrentar A... Nuestro camarada! ¡Uh! ¡Cinemática! Así que... Ahí lo encuentremos otros dos ¿Dónde está Ashley? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Dónde está esa puerta? Está atrás de esta puerta Está atrás de esta puerta Pero necesitas tres insignias Para abrirla ¿Qué estás tramando, Krauser? Hay una al norte Otra al este Y déjame adivinar Tú tienes la última ¿Cómo crees que eres? Es el suco al cuello Parece que pensaste Que esto se ha ido bastante bien Diría que lo has premiado Bastante bien ¡Oh! Necesito mi rifle ¡Uy! ¡Se pasó de verga! ¡Se pasó de verga! ¡A la ma... ¡Este güey está muy hardcore! ¡Qué pedo! ¡Qué verga le pasa! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡No recordaba esta batalla tan loca! ¡Wey! ¡A la verga! ¡Wey! ¡Ahí hay un striker! ¡Este sí! ¡Se welcomed! Todavía te di uno más Para que se le Para que le cruje la chicha O sea, de todos modos quiero subir para ver que hay arriba Una mejor vista Y TMP ¿Qué podría ocupar? Las de Magnum me las voy a guardar para la batalla final ¡Te odio! Oh, oh Oh, fuck Si no puedo ganarle con fuerza Le ganaré con velocidad Ah, esta No se abría Faltan piezas Sí, está bien Pero ¿Dónde están las piezas? Creo que tenía que ir por acá Sí ¡Toma! ¡Patada ninja! ¡Encigri! ¡Toma! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ese me dio! ¡Toma! ¡Oh, fuck! Güey Es que saltas de aquí ¿Pero pegarle en la jeta? Esa no la voy a ocupar casi realmente Entonces Ah, carajo Tengo que almacenar lo que pueda de las demás armas Para que me puedan servir en el momento justo Ok, ¿qué hay aquí? Aguanta, camarada Pues no Yo no te veo ¡No! ¡Dop! ¡Ha, ha, ha! ¡Oh, we're talking! ¡Ha! 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 ¡Oh, ma! No, ahorita no es el buen momento. Bien, 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 bien. Ok. Me interesa tener la vida completa ¡No! Voy a acabar con los putos drones ¡Ah, carajo! ¡Me estás jodiendo! ¡Wey! ¡Me estás jodiendo! este boy me va a matar pero me va a matar muy duro ok hola preciosa mi amor este boy me va a matar pero me va a matar de una forma tan fácil pero tan fácil que desearías que no te mataran de una manera tan fácil ay vine y me encontré en la primera que pretendes con la restauración de Umbrella traer orden y equilibrio a este mundo de locos un psicópata como tu no puede portar ni orden ni equilibrio no crees realmente que una mente conservadora puede destruir un nuevo rumbo para el mundo has cogido pieza de la bestia sagrada pantera uy uy ok quiero saber si si me escucho si si me escucho bien no no ay mi amor pues realmente no hago nada no 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 Uy Güey, este güey me va a matar muy cabrón, eh O sea No tengo balas de normales Así que usaré las vergas Pero no quiero ocupar las más vergas Porque me quedaré sin balas ¡Toma! Te amo mucho, en serio Yo también te amo mucho, mi amor Ok, mínimo así Puedo mantenerme a raya con este güey El truco va a ser evitar a toda costa Gastarme las balas de... De la Magnum Porque con la Magnum lo puedo hacer papilla Lamento no quedarme para el final No te preocupes, mi amor También yo sé que es tarde Eh... Yo empecé esto algo tarde También por cuestiones ahí personales Que estuvimos tratando de arreglar Con el negocio Y varias cositas ahí Bye bye camarada Abre la puerta Y ven, siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Cierra las tonas Me recuerda su historia Que tus manos Ni me escuchan hablar Me pregunto si habrá un tesoro aquí O sea, no creo que el juego Sea tan bestia Para ponerte un tesoro Justamente acá Y no, no, no No lo hicieron O sea O sea, si imaginan Lo jete Que sería tener un tesoro Que tienes que estar buscando Y luego que estás escapando De este puto Si le faltan piezas Pero puedo ir colocando piezas No, de aquí vengo Ya me perdí Si era por aquí Si era por aquí Perfecto Es que me perdí tantito Dos Uy, me interesa tener de De metralleta Porque la metralleta Se gasta en chinga Y me sirve para más Pero me sirve para matar Estas cosas No me sirve contra él Tanto Pero What the fuck Pero Qué putas Qué putas Fue lo que explotó ¿Qué es lo que luchas por, comrade? Por que estas luchando Por meses Por mis huevos Ubrela Me encerró el puto Tengo algo más que para curarme Sí, mira Me están dando buenas balas Me están dando buenas balas Eso es chido, eso es chido Eso es un buen augurio Ay, ya es la Ya es la batalla contra él, güey No mames Ya es la batalla contra él, güey Juraría que todavía faltaba Puta verga, me va a hacer mierda Me va a hacer cagada, güey Ok Ok Recarguemos todas las armas entonces Voy a cargar esta Carguemos el rifle Carguemos Carguemos La shotgun La Matilda Y la lanzaminas Le voy a quitar La esta Y vamos a pelear así Vamos a empezar con la pistola Vamos a ver qué sale Ok Ok Has cogido pieza de la bestia sagrada El águila Por ¿Por qué te quitaste la camisa? Porque tenía calor El poder De las Pajas Estás completamente loco ¿Sabes que no puede hacerte más de 100? Prepárate para mostrar que sí Uff A la madre Qué buena patada Ok 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 Oye A la madre Bien 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Bien! ¡No! ¡Puto! Lasos que ciegan Arauza, ¿qué te ha pasado? Solía ser uno de los mejores Tantas pajas desperdiciendas Me acabé todas las balas de la De la Magnum, ¿eh? Esto es sobrematar O sea, literalmente Lo sobrematé ¡Ay, mira! Ok Pongamos las dos que faltan Serpiente Y águila Y hemos vencido Al rey de las pajas ¡Oh! Fin del capítulo ¿Guardar? ¡Sí! No, quiero que vuelva a pasar lo de Dead Space Ah, tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de jugar el nuevo Sonic ¡Uy! Sí, 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 sí Tu vida ¡Otra vez! ¡Es el poder de las pajas! Así que... Así que... Así que... No co... Ah, pendejo Lo voy a volver a poner Registro de transmisiones A ver, ahorita lo voy a poner Así que... ¿Cómo... Debería agradecerte De matar al pajero? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿En sí que eres los tuyos? ¿Pero qué dices tú, rata neoliberal? De verdad creíba que iba a confiar En un priista Tengo que confesarte Que estaba pensando Cómo quitarmelo de encima Pero gracias a ti Ya no tengo que preocuparme del asunto ¡Lo has estado utilizando todo este tiempo! Tengo que reconocerlo Con la muerte de Krauser Has demostrado ser toda una promesa Cuando tu asimilación a Morena Sea completa Me servirá como guardaespaldas Me temo que voy a tener que declarar tu generosa oferta Tengo un compromiso anterior Disfruta tu palabrería mientras pueda Ahí está Verifica la presión de esa válvula Y tú Uy ¿Viste algo? No hay problema Damn, damn Ya era hora Lo siento Había mucho tráfico Te cubriré Se supone que están en España, ¿no? O sea, ¿cómo no te das cuenta Toma Empieza a disparar, güey Gracias O sea, eso no Eso era un tanque de gas Por qué O sea ¿Por qué tenían un tanque de gas aéreo? O sea, ¿a qué estaba conectado? Así que hay más refuerzos Uy, papá Esto va a estar rico Rico, rico, rico O sea Técnicamente él se carga de todo por mí Yo nada más tengo que venir a saquear todo el pueblo Como buena Gringo Así que Sí, creo que eso era todo Vamos a dispararles cuando se asomen para acá Toma Quítate del medio Quítate del medio Ahí está O sea O sea, yo no necesito nada Yo solamente tengo que parar el pecho Y caminar Y esperar Esto es el juego en modo fácil realmente Uy No menos ¡Uy! ¡Gracias! Au Uy, gracias O sea O sea, para ser sincero Este sí me hubiera matado Limpio como una pantena ¡Soplex! Toma 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 Me encanta que es como de que tiene un escudo Pero como le estoy disparando técnicamente por la espalda Van dos Van dos Podría ir hacia el otro lado Podría ir hacia el otro lado O sea Podría checar que hay aquí Nunca está de más tener municiones extra Y tener un camino Doble ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? ¡A la madre! Güey, pues si esta perra la pelea allá afuera Este, yo por eso me mantengo ahí escondidito O sea Que la paz Que la paz esté con todos nosotros Y con su espíritu Leo ¡Dame la mea! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Pues sí, vamos Creo que al final todos los caminos llevan a Roma Así que Yo solamente vengo aquí A recoger lo que ya hizo mi compañero Ah no, me estoy yendo al revés Sí, me estoy yendo al revés Me estoy confundiendo mucho hoy de caminos, eh Pero pero a la pena encontré esto Vamos a recuperar todas las balas que perdimos ¿Cómo se le fue? Sentí que iba a cargar un costal Hija, chinga, chinga, chinga He jugado este juego en todas las consolas que he podido Y jamás había visto eso Vamos a andar por acá La granada cegadora Esa es la que es cegadora Esa es la que es cegadora Au Y si no funcionó No quiero usar esta ¡Oh, fuck! No sabía que estos voy a estar ahí Mea culpa Toma 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 No me quedas tirar para o matar a ese voy Toma Toma O sea, es que Ok, acepto y reconozco que esa fue una mala idea Porque a este voy hay que matarlo de lejos Sí o sí Ok, vamos por acá Vamos a ver a estos voy Pero disparale al negro enorme que me está intentando matar ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Lo menos Toma 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 Ya Ya, ya, ya Pues era de lejos También yo pendejo que le estoy disparando de casa de la verga Vamos a bajar esto Y liberamos la siguiente parte Bien Bien ¿Dónde está? O sea, por el momento esto pareciera que fuera algo, ¿no? O sea, algo, alguien Aparecieron de la nada Uy, ¿qué debería ocupar? Aparecieron de la nada Uy, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No, quiero con la Mira térmica ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Me voy así! ¡Qué pedo! Suban 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 Hijo de su puta madre ¿Ya? ¿Ya no hay más? Ok Bueno, ahí vienes Ok Sube, hijo de la chica Sube, hijo de la chica Landos Landos ¡Au! ¿Qué no soy tan rápido Disparando, güey? Ok, lo que sí puedo hacer es esto ¿Y si no funcionó? ¿De dónde debe estar? O sea, ahí está el helicóptero Oh, fuck Fuck O sea, igual le puedo esperar O sea, y ya tú los matas Pero... Ah, su puta verga Ok, fíjame tengo que meter ahí Es que la cuestión es No es cuándo es Ok, ya lo vi Estoy esperando a que se junten un poco Uy Uy No es justo Eso simplemente no es justo O sea, me está diciendo que el que está abajo No es justo Ah ¿Y por qué me la perdonó, eh? Ok Va para abajo Va para abajo No tengo idea de cómo matar a este güey Lo voy a matar lo más rápido que pueda Ok, si es de frente Este es el hijo de puta, güey Este es el hijo de puta No da tiempo, güey No da tiempo, güey Aunque le dé justo al blanco No explota Ay, carajo Ya Gracias Gracias ¡Otra vez la misma puta verga! Ah Ay no O sea, el pajas me la peló O sea, el pajas me la peló Me la super mega peló Pero Acabo de ver cuándo spawneó Acabo de ver cuándo spawneó Acabo de ver cuándo spawneó Vamos hacia arriba Voy para abajo Oh, dude Oh, dude Wait No, no Ok, 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 ok Es que quiero matar al vato de acá arriba Porque ese güey estorba un chingo Cuando quiere Ah Ahí está Uno menos Joder, es que No, no Gracias Gracias Espérame Para esos tiradores de penales Mexicanos O sea, diez mil balazos Déjame llegar Sí O sea, ya a partir de aquí Desventaja Güey, aquí sí te tengo a tiro Hijo de tu puta verga Listo Soy libre de torretas Puta madre Puta madre Qué estrés con las putas torretas Limpio como pantera Yeah Ok, vamos a recoger Todo lo que nos vemos Necesitamos balas Y muchos los maté Pero no recogí absolutamente nada Vamos a bajar esta Puta madre Ok Vamos a la otra subida Güey, le ataqué Qué relajante es poder matar a ese pendejo Porque es como de que Ya me tenía estresado Güey, ya me tenía estresado Ya me tenía como de que Oye, verga Ah, dicen unos ricos taquitos Pero ahorita tengo hambre Está medio hambre O sea, creo que es el simple hecho de que como pasé a comer poco De comer muy poco allá en Monterrey No por Nada en particular Simplemente era porque pues Como tú compras tu propia comida Pues A cierto punto aprendes a comer mejor Más que Más que comer menos Es comer mejor Pero vamos para acá Vamos a la siguiente parte Uy Ah, la madre Me pregunto Me pregunto qué pasará Si no contactas al Al helicóptero Creo que en ninguna ocasión No he contactado al A eso O sea, te tienes que pasar todo completo Claro está Pero O sea, esa parte Esa parte como O sea, realmente igual Te llenas de zombies Tienes que matarlos a todos Oh Gracias Cuando salgamos aquí Te invito a unas copas De acuerdo Me vas a colgar perfecto Puta verga Mike 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 Te conocí apenas hoy Pero Yo aún así Te amo Mike Siempre fuiste un crack Barras Me aseguro Me aseguro Creo personalmente Que seas el próximo Sadler Lo siento León Sadler es un cabrón Tampoco es para Ponerse así O sea, es una Salaca En el fondo ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? No puedes comprar un insecto Con una vida humana Cuando tenga este poder Una razón para eliminar Este parásito de mi cuerpo Que tenga suerte Rézale a López Catel Ok Mike Me aseguraré que pague Por esto O sea Puede seguir vivo Es poco probable Pero puede Ok Aquí Aquí Sí hay un tesoro Vamos a cargar De nuevo Todas nuestras armas Nunca sabes Cuando las vas a ocupar O sea Es que la Magnum No es pasarse el juego Fácil O sea La Magnum Te facilita demasiado Las cosas A ver ¿Qué es esto? Uy ¿Forgante? Ok Oh, sí, sí, sí La puta madre No Debo Masturbarme Las pajas El poder De Las Pacas Y hoy Es Viernes ¿Quién es tu hogar? Nunca ¡Dálmate! Oh Oh Las pelotas Oh 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 Mis Pelotas Oh 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 Ay Tenemos que limitar Tenemos que limitar el paracito de tu organismo Si, el paracito Ay, como le digo que esas pastillas eran mierda Que Ok, vamos acá Oh Oh La verdad No me gusta Nada Ese ruido Así que voy a guardar Cinco y cuatro Quedan todavía dos capítulos Realmente Así que Relativamente hay tiempo A la verga Qué demonios Un jump Oh Balas Vamos a combinar Vamos a dejar la pala Uy Papachito O sea Claramente Sabemos de que Me va a enfrentar un regenerador Porque O sea O sea Se escucha O sea Aunque curiosamente Creo que nunca había entrado En esta parte O sea O sea Sí Al resto del juego Claro Por su Pollo Ajá Sí Sí No 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 me ve No me ve Y yo Sí te veo Porque tengo vista Periférica Ya explota Ya explota Bien 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 Dinerito rico Vamos a combinar Las hierbas Porque Quiero darme Un buen pasón Que digáis No Para que no me las gasten Separadas Ok Ahora Sí Ya podemos abrir Todo esto Que puto asco Me sorprende que no haya dos Aquí debería haber dos regeneradores Vamos a recoger todo lo que hay aquí No hay nada sorprendentemente Espera Espera No Si está en el Si está en el Por un momento vi que estaba flotando en el aire Ah Su puta madre Se me revolió tanto el estómago Está claro que esto es una prisión O sea Más claro que el agua O sea Hello Ok Vamos a tenerlas combinadas Y tratemos de no agarrar ese Agarramos palitas Ay creo que sé que parte es esta El general me dijo que podía estar enfrente por Por mi excelente trabajo Pero Ay Ay generalito La verdad es que no veo bien No No alcanzo a ver mis anteojos Pero voy a hacer todo mi esfuerzo Para fijarme si hay alguien No No veo a nadie Ok 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 Explote demasiado El El rifle Lo hace esto Pero es útil No 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 Aquí estoy a salvo. Ok. 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 A la madre. Ok. ¿Sabes qué? ¡Este rival me desespera demasiado! Así que vamos a acabar con él y ya de ahí nos encontramos con estos güeyes. ¡Vengan! ¡Dale tiempo a tiempo! ¡Hijos de... Me la aplicaron bien ahí. Tengo que conocer que me la aplicaron chido. Ahora dime que algo de aquí tiene una... Sí, 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 perfecto. Aquí hay tesoros. No, no hay tesoros. No, no hay tan... No hay tan tormenta. No hay tan... No hay tan... No hay tan... Me imagino que se está prendiendo un porro, sinceramente Ok, ahí está la amarilla O sea, sé que cuando apriete esto Todo se va a ir al carajo, así que No lo apriete todavía Vamos a ver el resto de cosas Ah, ok, 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 ok Entiende, entiende Entiende, entiende, entiende No me acordaba de esta parte O sea, recuerdo que antes O sea, que antes me tardaba demasiado en esta parte O sea, pero ¿Por qué? O sea, lo estoy pensando Y no entiendo tanto el porqué Me tardaba tanto Si ya a estas alturas ya tenía la Magno Ah, ok, ok Ya entendí Ya entendí, ya entendí, ya entendí Ok El lector de tarjetas Entonces hay que abrir los otros dos Y él agarra la tarjeta Y me salen más zombies Y me salen más zombies Listo Listo Uy, ya No se iba a disparar con esta Pero Ya que insisten O sea, yo lo que quería hacer Es quemarlos a todos Pero pues Se tuvieron miedo al éxito No, pero ¿dónde está? O sea, porque sigo escuchando Y al parecer está lo suficientemente cerca Como para dispararme Ah, ahí está Uy, no lo vi Ok Son más de lo que esperaba Abajo Abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Parabajo O sea O sea Uy Le jugué a muchas alberguitas Listo Ya Ya Suena Que estoy completamente libre Vamos Si tú quieres En el mapa No importa Si no hay dinero Sería interesante Ver si puedes pasar El resident Solo matando a Ahí está Solo matando al A los jefes O sea Realmente no ocupando Pues nada Yo creo que Si ha de haber algún Speedrun así Pero No sé No sé No sé Porque hay muchas partes Que realmente te permiten Te permiten Este Pasarte el fuego De esa manera No creo que Eso es por abajo ¿Por dónde es? O sea He estado dando vueltas A los wey Pero la verdad No tengo idea De dónde es la salida Ah Por acá Uy A la madre Escucha un ruido Raro Cuando freto Enrique Te dijo que A ver Oh 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 Hola Aunque dentro De poco De no poder Parece que Sigues Presidiendo La muerte Me llevo a Ashley Lo quieras o no Oh La osadía De los jóvenes Hola madre En mi mesa Aprendí Jiu Jitsu Le vació la escopeta Leon, ahora Leon, ahora Este Leon, ahora Vente Oh Oh A la verga Muévanse 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 Vámonos Ataca inteligente No mucho Pues Yo creo que Es un buen momento Para dejarlo Este Vamos a ver Si encontramos Una máquina De escribir Y Ya que podemos Guardar el juego Ahí lo dejamos A ver Notas del disparate 5 Desde las etapas iniciales De investigación Hemos intentado Encontrar una manera práctica Y segura De extirpar la plaga Resulta irónico Que el objetivo De esta investigación Al resultado Sería el inter Dar e evitar Que las plagas Pueden extirparse Fácilmente Las personas infectadas En lugar de lo contrario Finalmente Descubrimos Que las plagas Podrían extrarse Mediante la exposición A una radiación especial El único inconveniente De ese método Es que te causa cáncer Como las plagas Se fijan Las terminaciones nerviosas Cabe la posibilidad De que De que El portador Tenga cáncer testicular Otro hecho Que no se debe pasar Por alto Es que el cáncer testicular Es bastante peligroso Y también puede aplicar En las mujeres ¿Pero cómo? Si no tengo testículos Ese cáncer Se aplica Específicamente En el clítoris Lo que causa Que crezca tu clítoris Y que nos tengas Más placer Ah, bueno Y mueras Dentro de una semana Oh no Bueno, o sea Siendo la hija De presidente O sea Vivir con cáncer Convertirme en una zombie Vivir con cáncer Ah, chinga Ah, güey No te vi No lo vi Bienvenido Bienvenido Tengo una selección De buenas cosas En la venta ¿Qué estás vendiendo? Primero te voy a vender cosas Ah Te voy a vender esto Ah Y este Gracias ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? O sea, creo que no tienes Nada que realmente Me interese ya Exacto O sea, es que ya tener esta O sea, ya tener esta Es básicamente Mato a lo Lo que sea de un tiro O sea, ya está muy rota O sea 150 mil ¡A la madre! La Striker Uy Ok De rifle Potencia Mata de un putazo Más fuerte Que le quepan más Vamos a recargar Vamos a recargar mis armas Casi no ocupa La Mint Tower Realmente Vamos a cargar el rifle Cargamos Esto ya está cargada Ok Vámonos De hecho Esto es un buen momento Para No mames Que no se murió En tus débiles testículos Hola Adiós 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 Y si Bici Le monto Bici Uy ¿Qué van a hacerle a Ashley? ¡Ay, no! ¡No! ¡Venga, hace otro 10, otro 10 mil, papá! ¡Defender de darme cosas tan bestias! Al chile no me hacen falta ¿A dónde tenemos que salir? Ah, sí, por acá Ah, ok, ya entendí ¿Estás por acá? Dame dinero Güey, tiene los dedos bien madreados ¿Sabes que por el mismo precio puedo comprar dos de estas? ¿Es todo? O sea, con esto no me va a alcanzar para truquear un carajo y medio Exacto Uy, mira, eso no lo había visto Bien, 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 tenemos dinero extra No, entonces ¿a dónde tengo que ir? No, no estoy entendiendo Ah, ok, era ahí Con esta chatarra no estoy segura, León Se oye una forma de averiguarlo Manéjalo tú Ok ¿Estás seguro que quieres hacerlo? Seguro No quiero usar cubrebocas más De acuerdo Allá voy No me dijiste que esa cosa estimulaba a los pezones ¡JESUS NO! ¿Cómo te sientes? Me vine Supongo que me toca Sí, 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 más arriba Más arriba, más arriba Es mejor que el mar sorbado a 3.000 Valió la pena el cáncer Ay, méteme la león No sé qué opinas, pero creo que quiero coger Sí, un chico Por fin, sí, y vamos a dejarlo acá Y nos sacamos el último capítulo En el siguiente stream Chicos, nos quiero un chingo Nos vemos la próxima Bye Gracias por ver el video